Por el costo de giros hacia lo de la cuenta del laboratorio, estamos hablando de 1.330 y pico de dólares. Queríamos, Mojámenos, yo tengo conocimiento para ver cuándo empieza a correr la vigencia del tema de ese valor. Doctor Aguilar. Hemos conversado con el laboratorio de Colombia y vamos a hacer lo que falta del campeonato. Hemos hecho un contrato para hacer 60 muestras. Nos mantienen este precio de 60 muestras. Y un convenio para el año que viene, en el que un mínimo de muestras de 300 en el año, bajan ya los costos. Y tenemos la posibilidad de hacer un convenio con la Comebola, que ellos nos vendan los frascos. Porque ahora los frascos que nos vende directamente Colombia cuestan 48 dólares cada frasco. Si compramos como Federación Ecuatoriana a la FIFA, me dicen que salen más o menos a 11 dólares frasco. Podríamos bajar un poquito el costo. Pero básicamente el doping, el año que viene, que tenemos que hacer obligatorio y vamos a ratificar cuántos hacemos. Si seguimos haciendo 3 en A y 1 en AB o hacemos menos de eso. Es cuestión que ustedes lo decidan. El doping costará el año que viene 1.200 dólares por partido. Efectivamente es caro el control del doping porque no hay muchos laboratorios que cumplan los requisitos para ser reconocidos por la UADA. Entonces la inversión en esos laboratorios es verdaderamente millonaria y esos son los costos. Así que la comisión verá el número de cómo va alternando con los equipos, pero todos los equipos deben hacer control del doping. Siga, señor secretario. Presidente, por lo que resta del año, tengo entendido, continuamos con el mismo valor que está... No, no, no. Ya vino una comunicación de FIFA que se leyó creo que hace tres semanas en el sentido que ya no podíamos seguir haciendo en el laboratorio de Chile que era más barato, pero que no es reconocido. En Sudamérica hay solo dos, el de Colombia y el de Brasil, y el de Brasil es mucho más caro que el de Colombia. Entonces ahora como se hace un número de muestras, vale eso. Próximo año que se hará un convenio para todo el año, rebajará un poco. Lo que se hará es alternado para que un equipo no tenga tantas pruebas en el mes, pero hay que hacer pruebas a todos los equipos. Siga, señor secretario. Eso mismo le hemos pedido que haga alternado. Sí, señor secretario. Si tanto haga todos los partidos. Carta del Independiente del Valle. En el partido jugado en San Jolquí entre el Club Independiente del Valle y el Club Sociedad Aucas el día sábado 26 de los corrientes a las 17 horas, fuimos víctimas de tremendos errores arbitrales que lamentablemente tuvieron incidencia en el resultado del partido. Tanto así que en el minuto 13, cuando el club visitante Aucas cobra un tiro libre, cuyo resultado fue el impacto del balón en la cara del jugador Pablo Caballero dentro del área penal. El juez central, señor Vinicio Espinel, inexplicable, sanciona con tiro penal, aduciendo que el jugador Caballero había jugado el balón con la mano, cuando claramente se observa que el mismo golpeó en su cara. A más de eso lo amonesta exhibiéndole tarjeta amarilla. Siguiendo la serie de errores incurridos y para reseñar otro de significación, indicamos que al minuto 73 del jugador Arturo Mina fue amonestado, tarjeta amarilla, sin que este hubiese incurrido en falta alguna, y por tratarse de la segunda amonestación, conllevó la expulsión del jugador. Citamos estas dos incidencias porque al sancionarse un penal inexistente que se convirtió en gol, y adicionalmente expulsar a un jugador, evidentemente incide en el resultado del partido en disputa y del siguiente para el jugador expulsado, que no podrá jugar, pero como no gozamos del favoritismo de la prensa para que con su poder de información llegue ante los organismos respectivos y los impulse a corregir estos tremendos errores, aún a fuerza de apartarse de la reglamentación, poco o nada se ha dicho del perjuicio causado. Dejamos de especial constancia que estas tremendas falencias indignaron al técnico y asistente del técnico, originando que sean expulsados, causando más daño al club. Conociendo del presidente sentado por el Tribunal de Apelaciones de la FEF, que levantó tarjeta amarilla, nos anima la intención de recurrir ante tal organismo para que corrija las sanciones disciplinarias, groseramente erróneas, pero sintiendo que la reglamentación, de acuerdo con nuestra interpretación, no lo permite, solicitamos a usted de ser posible, guíe nuestro comportamiento, bien entendido que no queremos ser autores de inducir a errores, por lo que pensamos desistir de interponer el respectivo recurso de apelación. Pero sí nos sentimos con derecho, señor presidente, de solicitar a usted y al comité que preside, se busque el camino para que se limiten los errores, o estos al menos no tengan incidencia en el resultado de los partidos, y además establezca un derrotero claro para futuras situaciones como las narradas. Atentamente, Santiago Morales de Escobar, gerente del Independiente del Valle. Muchísimas gracias, creo que la carta se explica por sí sola, e indudablemente es un gesto de nobleza del club. Aunque nosotros tenemos que aclarar que el Tribunal de Apelaciones es absolutamente independiente, y no está de ninguna manera relacionado a este comité ejecutivo. Siga, señor señor. De la Liga Deportiva Universitaria de Puerto Viejo. Por medio de la presente, hago conocer y por su intermedio a los más miembros... Señor Pablo. No es carta dirigida a la Liga de Puerto Viejo, que le renuncio a una persona, no es para el comité ejecutivo. Perdón, presidente. Del Deportivo Quevedo, sí. El Deportivo Quevedo es para indicar que el 15 de septiembre, en sesión ordinaria del directorio del Club Deportivo Quevedo, se reestructuró el directorio de nuestra institución, al aceptar la renuncia irrevocable del presidente ingeniero César Littardo Caicedo. Por tal motivo, le damos a conocer la conformación actual del directorio, que regirá hasta el 31 de diciembre del presente año. Presidente ingeniero Bosco Lohorzabando, vicepresidente ingeniero Juan Carlos Troya, secretario abogado Robert Alvarado, tesorero Tatiana Jacome, gerente mayor Edwin Ortiz, vocales principales ingeniero Marco Zambrano, Irene Mazú, José Guzmán, vocales suplentes Ricardo Lara, Miguel Jacome, Carlos Andrés Cereya, atentamente Robert Alvarado, secretario. Muy bien, tome nota, señor secretario. El Esmeraldas Petrolero. Comunicamos usted que en asamblea de socios, convocada y efectuada el 15 de agosto del 2015, en la sede del club, con la presencia de los compañeros de la directiva, se procedió a aceptar la renuncia irrevocable del compañero Abel Marcel Orellana, del abogado, perdón, Marcel Orellana, secretario del club, por asuntos de índole personal. La calidad, se deja expresa constancia de la renuncia del compañero Marcel Orellana, secretario del club. Atentamente, ingeniero Javier Maldonado, presidente del Esmeraldas Petrolero. de la Asociación de Fútbol Profesional de Loja. Me permito comunicar a usted que el Club Italia ha previsto jugar el segunda fecha del hexagonal, en el horario que adjuntamos a la presente. Esto es para, para programaciones. Ah, están pidiendo cambios, perdón, pero tengo que dar lectura. El Italia ha previsto jugar la segunda fecha del hexagonal como preliminar de la fecha de la primera categoría Serie A, para lo cual se cuenta con la autorización de Liga de Loja. La aceptación de nuestro pedido es de que juguemos el viernes 2 de octubre en el Estadio Reina del Cisne, frente al Pelileo particular, que me permito comunicar para los fines pertinentes. Telmo Piedra, presidente de la Asociación de Loja. Jimmy. Muy buenas tardes, señor presidente, miembros del directorio y compañeros directivos. El Club Liga Deportiva Universitario de Loja, con el afán de apoyarle al Club Italia, que viene haciendo una gran campaña, un gran esfuerzo, como una motivación para los muchachos y para sus directivos, estamos solicitando la posibilidad de que se juegue de preliminar del partido, y el partido de la reserva que está estipulado para esa hora, quiero pedir aquí al Comité Ejecutivo, si se puede autorizar para de las 5 de la tarde que estaba planificado, ver si se lo puede adelantar a las 16 horas 30, para que se juegue en el estadio de la Universidad Nacional de Loja, y evitar, porque ahí no hay iluminación. Entonces, si se lo adelanta para las 16 y 30, en el estadio de la Universidad Nacional de Loja, podemos cumplir con este ofrecimiento al Club Italia que le hemos hecho. ¿Qué partido es? El partido de la reserva. Liga de Loja Nacional. El estadio de la Universidad Nacional de Loja sí está calificado, ahí juegan la categoría sub-18 y sub-16. El mismo viernes. El mismo viernes. El mismo viernes. Ok, de acuerdo. Más aún, si está nacional aquí, que... Siga, señor secretario. Del... Del Fuerza Amarilla, el señor Fabián Aguilar solicita que se respete la programación entre Fuerza Amarilla y Gualaseo. Bueno, pero eso le vemos en la programación. En el año 2016. De Grecia. Hago conocer que a partir del mes de agosto estoy encargando de la presidencia de esta institución, ya que el licenciado Fernando Moreira presentó su renuncia irrevocable al cargo que desempeñaba como presidente de esta entidad. Esto es una copia de la renuncia del presidente, abogado Jorge Luis Zambrano, presidente encargado. Muy bien, tomen nota, sí, bien. Javier, del Club Deportivo Alianza del Pailón, solicita la inscripción del uniforme alterno para participar en el campeonato de segunda categoría de la Comisión Jurídica. Se puso en consideración la impugnación presentada por Barcelona respecto a la obligación reclamada por Norteamérica relativo al contrato de transferencia del jugador Alex George Sedeño en la suma de 150 mil dólares. La sesión número 019, celebrada el día 18 de agosto, conoció la referida impugnación y resolvió convocar para el día 25 al representante de Barcelona y al representante del Club Sport Norteamérica para efectos de que rindan su versión y fundamentación de lo sucedido. A través de la comunicación del día 21 de agosto enviada por el abogado de Barcelona, señor Andrés Olguín, solicitó que por encontrarse fuera del país en la fecha convocada se señale nuevo día y hora para la diligencia. Fue aceptado por la comisión. En virtud de aquello, el ingeniero Alex Sanchundia, presidente de Norteamérica, y señor Andrés Olguín, abogado de Barcelona, acudieron a la sesión de la comisión celebrada el 9 de septiembre y expusieron sus argumentaciones. Luego de ello, la comisión jurídica analizó la documentación y consiste en lo siguiente. Primero, convenio de transferencia definitiva entre el Club Norteamérica, Barcelona y el jugador Alex George. Dos, pasaporte deportivo del jugador. Tres, actuaciones del jugador en la FEF. Cuarto, acta de finiquito entre Barcelona y el jugador de fecha 15 de julio. Quinto, contrato de prestación de servicio firmado entre Norteamérica con el jugador y registrado en la federación el 23 de enero del 15. Seis, contrato de prestación de servicio entre Delfín con el jugador. Séptimo, contrato de sesión de préstamo entre el Club Sport Norteamérica y el Club Deportivo Delfín, firmado el 30 de enero del 2015. En consideración del expuesto, la comisión procedió a analizar lo siguiente, que el artículo 85 del reglamento del comité establece que el club que desea concertar un contrato con un jugador profesional debe comunicar por escrito su intención al club del jugador antes de iniciar las negociaciones con el jugador. Un jugador profesional tendrá la libertad de firmar un contrato con otro club si su contrato actual ha vencido o vencerá dentro de un plazo de seis meses. Analizando la documentación antes indicada y en cumplimiento con el artículo 85 del reglamento, se puede establecer que con la firma del acta de finiquito entre Barcelona y el jugador, la relación laboral entre el club y el señor Alex George terminó encontrándose el jugador en libertad para contratar con cualquier otro equipo, como en efecto sí se lo realizó. En consecuencia, recomendamos que no es procedente la impugnación presentada, de tal forma que Barcelona debe cancelar al Club Sport Norteamérica los valores reclamados por concepto del contrato de transferencia del jugador Alex Guillermo George Cedeño. Atentamente, Javier Ceballos, secretario de la comisión. Por favor, comunicar a Barcelona. Sí, señor. Del Club Deportivo Especializado Formatil Cañar. A la comisión disciplinaria. Sí. En sesión del directorio celebrada el 22 de septiembre, tomó la decisión de nombrar al señor Ítalo Yaucán Chimbolema como presidente de la comisión de fútbol. Atentamente, José Miguel Carbo, presidente del Cañar Fútbol Club. De la Asociación de Fútbol Profesional de Cañar. Me permite, a través del presente, poner a su conocimiento el oficio recibido en el cual el Deportivo Especializado de Fútbol Ciudadelas del Norte, el mismo que se explica por sí solo, para que el club pueda realizar sus compromisos como local en la ciudad de Bava, perteneciente a la provincia de Los Ríos. Y tenemos para jugar nuestros partidos en la ciudad de La Troncal como local, por lo que los dueños del estadio ocupan mucho ese escenario. Razón por lo que pide la Asociación de los Ríos. Nos permita cumplir los compromisos en la ciudad de Bava. Atentamente, Cristóbal Galarza. Presidente.